Inicio del vídeo, hoy quiero hablarles acerca de mi propuesta de marketing y cómo puedo ayudarte a mejorar tu reputación digital. ¿Quién soy y qué haremos juntos? Soy un experto en marketing digital con años de experiencia en la gestión de la reputación en línea. Mi enfoque es ayudarte a destacar en el mundo digital y mejorar tu presencia en línea. ¿Qué te ofrezco? Te ofrezco una propuesta de valor que se enfoca en mejorar tu reputación digital. A través de estrategias de marketing digital, te ayudaré a construir una reputación sólida en línea que genere confianza en tus clientes. Y te haga destacar entre la competencia, como me perciben, mi reputación digital habla por sí misma. Tengo un historial comprobado de ayudar a empresas y marcas a mejorar su presencia en línea y a construir una reputación sólida en Internet. Como lo hago, utilizo un plan de marketing digital personalizado que se adapta a las necesidades y objetivos específicos de tu negocio. Desde la creación de contenido de alta calidad hasta la gestión de tus perfiles en redes sociales. Mis estrategias están diseñadas para mejorar tu reputación en línea. ¿Qué mido? Es importante medir el éxito de nuestras estrategias, por lo que utilizo herramientas de análisis en línea para monitorear y medir el impacto de nuestras acciones. Esto nos permite ajustar y mejorar continuamente nuestras estrategias para obtener los mejores resultados. En resumen, si estás buscando mejorar tu reputación digital y destacar en el mundo en línea, estoy aquí para ayudarte. Contáctame hoy mismo para obtener más información sobre cómo puedo ayudarte.